Hola amigos, bienvenidos a esta jornada especial, la cámara recorre el estudio, hay tensión en el ambiente, hoy no es un mediodía más, hoy es un mediodía que se viste legal, que nos rememora aquellas ravioladas que preparaba la inolvidable Menchu Quesada en los domingos de los Campanelli, allá a mediados de los 60. Hoy señoras y señores, comienza la tercera temporada y todos somos cocineros argentinos. Ahora sí, hay movimiento en camarines, que la seguridad se ha ganado. Señoras y señores, vamos a presentar a la primera integrante de este equipo, es la que aporta los secretos y la tradición del interior del país. Ella sabe que para que una milanesa salga crocante, a veces hay que usar dos o tres veces el mismo aceite. Señoras y señores, aquí está Anitta, 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 Anitta la cordobesa, Anitta. ¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Llega ahora nuestro pivote! Le dicen la jirafa, el lungo, la torre de Mabel. Su apodo actual, sin embargo, es fruta de plástico, porque parece que no va a madurar nunca. Aprendió a embocar de joven, se lo vio salir corriendo de un saluán, perseguido por un padre empurecito, que con cuchilla en mano le hizo conocer todo el perímetro de la zona de Villa Vallester. Señoras y señores, llega la picardía, la magia de la cocina. ¡Aquí está! ¡Es el gran tirador de fruta! ¡Que venga Juanita! ¡Juanita! 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 La lengua picante, la lengua picante. Higienizamos nuestras manos en el delantal, estamos en presencia de la aleganza, de la estética, la seriedad del equipo, aunque cuentan por sus manos. Que más de una vez se le ha saltado la chaveta, en las recordadas noches de Barcer, el famoso boliche de su monte grande natal, ella juega con la cabeza fría y el corazón caliente. En las favoritas de las amas de casa, vamos a levantar todos los palos de amasar, una dulzura especialista en cosas dulces. Damas y caballeros, la iglesia niña. ¡Vamos! ¡Palmas! ¡Aquí, esta es LIMINA! ¡Por favor! ¡Es Your flowers! Apención, Señora, si usted se impresiona, no mire. Está por aparecer el Harry Potter de este equipo Ese jugador que se la sabe toda El gran estratega El que siempre saca un conejo de la galera Y a veces hasta lo mete en la cacerola Bienvenido a Cocineros Argentinos Aquí está con su magia Que venga Juan Juan Braceli Juan Braceli Juan Braceli Y ahora sí Y ahora sí Momento a cumbre de la reunión La gente está en la calle Como en las jornadas éticas de la república Va a aparecer el hombre que ha hecho de la policeta su religión El gran líder espiritual del equipo Un bohemio Un dandil Es el tiqui 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 de la cocina Vamos, vamos Que la masa se abra a un lado Que llegue el guía, el mentor El maestro de todo Vamos de pie Aquí está, aquí está Y pierdo, y pierdo, y pierdo Calabrese, calabrese, calabrese Calabrese ¡Es así! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí, señor! ¡Sí, sí! ¡Qué campeón esperanzita! Damos por inaugurada La nueva temporada de cocineros argentinos. ¡Qué grande, señores y señores! Estamos súper recontentos de estar con todos ustedes. Hoy oficialmente largamos la tercera temporada de Cocinos Argentinos junto a todos ustedes que son cada día más. Y estamos absolutamente contentos. Hoy, entre paréntesis, bueno, tenemos un súper programa, una cosa sensacional, con un leitmotiv excelente que es el de los reciclados, con un montón de secciones nuevas. Pero yo quiero dar ahora mismo un detalle, un detalle de esta casa nueva que tenemos, con nuevas habitaciones, con nuevas secciones, con nuevos invitados. Realmente está sensacional. Fijate vos, nueva, la piecita nueva. Tenemos balcón. Fijate, nadie se va a ir por el balcón, por favor. ¿Sabes una cosa? También tenemos presentación nueva. ¡Oh, qué bien! Ah, sí. Queremos ver. Sí, señor. Está el señor director. Hola. Con los deditos afilados. Por favor, un gran programa de reciclados después y con invitados especiales. Pero ahora vamos con la presentación oficial de esta tercera temporada. Adelante. ¡Vamos, vamos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!